Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos, y es que las Águilas del América se enfrentan al Atlas en los 16 de final de la League Cups. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al equipo de Atlas. Amigos míos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido absolutamente nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal, piquen aquí abajito en el botón que dice suscribirse, estos señores se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si ya te suscribiste a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque el día de hoy hay fútbol, y en esta ocasión señores, las Águilas del América, hacen su debut en la League Cups, y se enfrentan al equipo de Atlas en los 16 de final de este torneo llamado la League Cups. Así es señores, este partidazo se va a jugar este viernesito, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, para que no haya excusas, y por nada se vayan a perder de este duelazo, entre las Águilas del América, y los rojinegros del Atlas. Señores, como sabemos, los encargados de traernos los partidos del América, es tu DN, esto quiere decir señores, que el partido entre el equipo del América, y el equipo de Atlas, lo podrán disfrutar, por el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, y como ya se los dije, va a dar inicio a las 7 de la noche, tiempo de México. Así es señoras y señores, se nos viene el debut del América en este torneo entre la Liga MX y la MLS, y bueno, señores, le repito nuevamente con mucho gusto, por si no les ha quedado claro, el partido entre el equipo del América y el Atlas, correspondiente a los 16 a.b. de final de la League Cup, lo podrán disfrutar por la señal de canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, y bueno, estos son los horarios para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas como recordaremos, tuvieron su pase directo a los 16 a.b. de final, después de haber terminado como los bicampeones del torneo local, y bueno, el América tuvo dos partidos de preparación, uno contra el equipo del Chelsea, el cual terminó por caer, terminó por perder tres goles a cero, y el otro señores lo acaba de jugar el sábado pasado ante el equipo del Aston Villa de Inglaterra, y en esa ocasión el América vaya que se lució, y al final terminó por vencer dos goles a cero al conjunto inglés.